bueno chavales estamos en un nuevo vídeo setas de cardo y mirad que dos preciosas tenemos por aquí vamos a ver qué tal están la primera sanísima y la segunda sanísima mirad qué ejemplares y aquí hay otra de los tallos que también nos la vamos a llevar aquí las tenéis seguimos chavales mirad aquí que se trata de cardo también tenemos recién brotada en el musgo mira qué bonito sí señor vamos a continuar a ver qué más bueno chavales seguimos y mirad lo que tenemos por aquí que dos se tarda de cardo mirad una aquí este pepinón mirad que seta de cardo seguimos más 3 aquí la tenéis más por aquí mirad qué gorda está 4 seguimos por aquí he visto alguna más a ver a ver a ver allí ahí la veis mirad qué pepina qué clarita es esta está sanísima y mirad están brotando al lado es buena señal está tiene bicho no sanísima vamos a seguir chavales seguimos recolectando chavales mirad qué preciosidad sanísima parece ser que están todas sanas aquí hay más y tenemos otra otra que está sanísima esas dos que se van con nosotros vamos a dar una vuelta por aquí a ver que parece que se dejan ver seguimos por aquí a ver mirad aquí hay otra aquí tenemos una pequeñina a ver si hay alguna más chavales que hemos pillado brotadón parece ser no veo así a lo lejos ninguna continuamos seguimos chicos de momento parece que se ha parado hemos encontrado una zona muy buena pero a mirar joder si antes hablo aquí tenemos un par de ellas guay vaya tallo se han cortado ahí me cago en la virgen mirad dos preciosas y aquí se han llevado unos pedrolos escandalosos vamos a llevarnos esta aquí la tenemos y vamos a seguir aquí tenemos más chavales recién frescas salidas otra y seguimos por aquí mirad qué preciosidad de setas otra sanísima aquí vemos otra mirad qué pepinos como suena esto mirad qué dosetitas eso es bueno ya poco a poco vamos mirad chavales qué auténtica preciosidad tenemos por aquí qué barbaridad voy a hacerles un plano desde aquí que será el mejor mirad qué piña de seta de cardo espectacular ahí tenéis otra saliendo y hay otra ahora voy a hacer un vídeo patito que ahora os la enseño bueno chavales vamos a cortarla desde abajo a ver cómo sale esto mirad mirad qué burrada chavales seta de cardo la mejor seta para mí que existe esas las vamos a dejar ya que ya también bueno chavales esto es un no parar otra pepino de seta de cardo si no habíamos cogido estas ahora pues ahí tenéis esa y ésta se torra como suenan guau escandaloso esto espectáculo tenemos chavales aquí han tirado una con mucho agua vamos a ver esta que no sé yo cómo va a estar está bichada eso vamos a seguir que tenemos aquí unas cuantas más mirad que brote mirad que dos preciosas aquí otras tres y aquí otra preciosas nos la llevamos también y mirad que no me había dado cuenta de grabar o sea mirad lo que levanta aquí el cardo y aquí debajo esto igual tiene bicho por cómo está o así esta bichada entera vamos a seguir por nuestra zona que parece que que la cosa ostia mirad hola lo que acabo de ver chavales una mierda si una mierda de perro de alguien que ha pasado y esto que me decís mirad que auténtica burrada de brote de seta de cardo mirad una voy a ir contando una aquí metida esta esta bichada entera aquí dos aquí tres voy a cortarla bien a ver cómo anda esta de bicho a ver vale está sana tres mirad lo que hay aquí metido mirad que dos pepinas o que tres no sé yo cómo van a estar mucha humedad aquí a ver pues estas sanas están sanas mirad esta que me levanta aquí negra 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 aquí la tenemos otro pepino y esta grandota que vamos a ver qué tal anda espectáculo chicos espectáculo qué os parece esto qué os parece seta de cardo espectacular seguimos chavales mirad qué negras son como el carbón estas estas están fresquísimas mirad qué auténtica maravilla de seta de cardo esta seta de gatuña también conocida en otros lados es un manjar toma guárdala bueno vamos a seguir que he visto la joya de la corona de hoy si me dejan vamos por aquí y mirad 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 lo que tenemos por aquí aquí y mirad ala 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 mirad esto están sembradas 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 chavales sembradas voy a jugar hola ala ala hola ala 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 no me lo estoy creyendo lo que estoy viendo voy a coger todas todas y vais a ver lo que hay aquí voy a empezar pero vais a flipar en colores o sea no tiene ningún tipo de sentido quedaros para verlo porque esto es una cosa que yo pueda probablemente no haya visto en mi vida o sea mirad una dos voy a ir juntándolas para luego ver las que hemos cogido en el corro dos aquí otras tres una dos y tres esta pequeña también la hemos cortado no la llevamos estas mirad que pepinas chavales están sanísimas todas encima mirad seguimos esta no la he cortado vamos a cortarla otra más por aquí mirad lo que es esto o sea están plantadas madre mía pleurotus erinji chavales que burrada otra otra otras tres y las que están saliendo mirad están saliendo y vamos a dejar algunas para venir otro día pero es una burrada aquí las vamos poniendo todas mirad bueno espérate no se para donde ir mira esta aquí estas dos que levantan esta de aquí encima están sanísimas chicos tres más vamos a ir poniéndolas todas en el mismo sitio para que veáis la locura que acaba de ser esto mirad otras tres preciosas preciosas mira que blanquitas son estas cogemos y tapad un poco nos vamos a poner allí vamos a seguir mirad que burrada otras tantas una dos los tallos intentad taparles chavales un poquillo mirad otras tres que se vienen con nosotros vamos a seguir que esto no para eso no para esto madre mía mirad 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 pero cuántas setas de cardo hay aquí que no paro o sea mirad dos más las pongo al lado de las otras otras tres o cuatro o diez otras otra y otra que locura chavales más seguimos cogiendo otras tantas todas sanísimas no te falta ni mirarlas ya voy a llevarlas todas para allí a juntarlas como pueda claro solo que quiero que veáis lo que hay en un corro otras dos estas me las mirad y esas las voy a dejar eh las voy a dejar porque ya me parece una locura esto mirad otra hermosísima aquí la tenéis una dos tres y cuatro vale las vamos a llevar donde estaban las anteriores aquí las tenéis seguimos mirad os voy a hacer una panorámica de lo que es esto mirad o sea mirad todas las que hay mirad mi pie pues giro el móvil una dos tres cuatro cinco cinco piñas no es que sean cinco setas vamos a recolectarlas chicos mirad qué puta burrada esto esto es como la droga otra otra vamos a tapar las esporas que está lloviendo mañana no pero pasa mañana otra vez lleno esto ahí tapamos otras tantas voy a llevarlas al principio como pueda y las que estoy dejando ahí las tenéis seguimos ya veis que ni me estoy moviendo esto es una burrada es verdad que no las tengo que engañar el otro día dejé estuve y vi que había y las dejé para que creciesen pero no me esperaba yo encontrarme esta burrada de setas es que encima no tienen bicho ninguna ver esta que por hablar nada nada sanísimas nos las llevamos otras dos esta ni la había visto aquí detrás de esto aquí la tenéis otras cuatro mirad qué gozadón chavales qué auténtica gozada otras dos aquí bueno ya veis lo que es esto aquí más madre mía no sé ni si subiera esto porque me está dando a mí hasta hasta rabia no sé si hay más por aquí que tengo el lomo como como hola hola chavales pero que no había visto esto esto ya está mareado esto ya está mareado mirad qué auténtica burrada mirad esto otras tantas como pipas como pipas madre mía la junta hola 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 pero si es que por donde miro y si estás mirad esto fuera que estoy tapando mirad qué preciosas joder qué malas estoy cortando mirad otras tres y voy a dejar los botones por otro día no es que para la menor duda tapamos otras tres que nos llevamos habrá que repartir setas porque no tiene sentido esto las dejamos ahí uff qué loma chavales mirad las que hay ahí las que hay ahí y las que podría coger o sea las voy a coger porque si no les va a entrar bicho porque hace calor mirad esto si es que están sanas todas están todas sanas esto no es el montón de antes ahora voy a llevar todas que es que llevo diez minutos aquí con el lomo echado y no no es normal esto no es normal qué gozada me estoy pegando chavales estas pocas os pegáis en la temporada hay que disfrutarlas al máximo mirad o sea qué locura vamos a coger creo que ya son de las últimas que me quedan joder si es que las voy medio pisando encima y me queda que acabo de empezar a ver que había visto alguna más uff chavales uff chavales y las que me habré dejado que no le quiero ni pensar a ver te echo un vistazo así porque yo estoy flipando ya que dolor de espalda a ver vamos a dar un pasillo y ahora junto a todas mirad aquí hay más esta tiene pinta de estar mala no lo sé ah pues no lo que está es muy aguada pero está buena aquí nos no sé si aquí había alguna más me había aparecido ver una o dos pero bueno es igual no sé si habrá alguna más voy a juntar todas y os enseño lo que acabamos de coger pero chavales que estaba ya agrupando todas y mirad lo que me acabo de encontrar a la vuelta que me he dado o sea otras dos hay que mirar porque alguna de estas igual tiene bicho están aquí en los juncos ah no están sanas otras dos pasa que están aquí con todas las matojos que ya no sé tres cuatro cinco esta tiene bicho más por aquí lo que es el torro es esta bicha entero algunas hemos venido algo tarde pero claro no puede llegar a todas al brote a tope mirad lo que hay ahí están medio disecadas yo no sé parecen boletos aquí sacando ¿qué es esto tío? a ver ya no sé esto es que no puedo ni cortarlas están con una textura más rara esta me la llevo y estas dejamos ahí explorando bueno chavales voy a juntar todas ya ahora sí que sí bueno pues chavales mirad un día más o menos nubladete y mirad lo que he cogido en un corro que es esto o sea ¿qué hay aquí? un kilo y medio dos kilos ese de de caldo flipando no sé si dejaré el vídeo aquí porque voy a seguir cogiendo pero bueno así que eso chavales un saludo y suscribiros al canal por favor